Fue una primera parte un poco irregular, ¿no es cierto? Se arrancó de muy buena manera, después tuvimos un bajón y bueno, terminamos la primera ronda quizás perdiendo algunos puntos más de los que esperábamos, pero dentro de todo yo creo que es positiva, estamos a 5 puntos de la punta, queda toda la segunda rueda, así que bueno, estamos trabajando para comenzar de la mejor manera y sumar la mayor cantidad de puntos, hay un gran panel de muchos jugadores, jugadores de jerarquía, mix con juventud y bueno, esa es la idea, pero bueno, no hay que desesperarse, hay que sumar puntos todos los partidos y bueno, y después estar bien para el sprint final. Y no es fácil, vos fíjate que hay muchos equipos que les cuesta ganar, está muy parejo el torneo, cualquiera le gana a cualquiera, ya los rivales estaban conociendo, es lo mismo enfrentarlos desde un principio que no te conocen por ahí, ya a medida que van pasando el torneo, con las treisaciones que hay de los partidos, los videos que hay, uno va conociendo al rival y bueno, se cuidan un poco más y bueno, quizás pasa por ahí.